En el mes de octubre del pasado año, el Intendente Hernán Bertelis recorrió las obras de mejoras de la Ruta Provincial Nº 80 que se hacían conjuntamente entre el municipio y la Dirección de Vialidad Bonaerense. Las mismas contribuían a poner en valor este tramo, importante desde lo turístico, ya que es el camino que conduce a Boca de la Sierra y el Monasterio Trapense, dos de los lugares más visitados durante el año por aquellos que se acercan a nuestra ciudad. Asimismo, es la forma de llegar a la base naval a Zopardo y a la localidad de Pablo Acosta. Solo unos meses después, puede verse la ruta absolutamente intransitable y no llega a notarse aquella obra que se llevó a cabo durante 2016. Un pavimento que se ha roto antes de lo previsto, enseña pozos de gran tamaño por parches que se han perdido rápidamente. Esto se convierte en un peligro para aquellos que la recorren, además de no estar a la altura de los lugares antes mencionados. Vale remarcar que la peor parte es el tramo que va desde el desvío en ruta 226 hasta el ingreso a Fanazul, sector donde circula un considerable número de camiones con una carga que a veces parece superar lo estipulado. Este fue uno de los puntos a destacar durante la campaña de quien hoy es el jefe comunal, quien ya había visitado el lugar previo a las elecciones y había chequeado los trabajos de puesta en valor hace tan solo tres meses. ¡Gracias!